hola hola a todos los amigos que van a ver este vídeo bienvenidos una vez más pues ahora les traigo dos formas fáciles de poder comprobar los transistores triagros los cuales pues son unos componentes verdad bastante complicados que muchas veces con el tester no podemos comprobar tal vez se logra apreciar ahí el la numeración ya que se ve un poco borroso veamos este triag es el bta 16-800 es un triag de una de los que traen las tarjetas de lavadora y pues así como vamos a comprobar este triag podemos comprobar todos los demás traigo dos dos estilos diferentes de poder comprobarlo pudiéramos decir que este es una forma simple esta otra también es muy fácil a simple vista se ve un poco complicadito pero no es nada difícil de poder realizar este circuito así que vamos a comprobar primeramente el más fácil que es este para que vean cómo funciona por aquí tengo el tomacorriente que yo mismo he elaborado ya lo han visto en otros vídeos reciclado también la cajita es de una fuente los tomas es de un ps y pues ahí está bien amigos como podían ver pues en el diagrama le dibujé verdad lo que es el triag por aquí tenemos en la compuerta del triag un cablecito de color amarillo este tipo de conectores pues son bastante fáciles de poder utilizar ya que como podemos ver se puede desconectar el transistor a probar y podemos comprobar otros si tenemos dudas veamos este tipo de conectores los podemos encontrar en los fuentes de pc unas que traen un montón de cables así como estas yo aquí los tengo reciclados porque me sirven para hacer pruebas veamos por aquí hay otro de los mismos yo de uno parecido a éste los corte para que podamos ahí verdad conectar nuestro transistor en los orificios que tiene bien dicho eso vamos a comprobar nuestro triag ya está aquí conectado y pues veamos cómo funciona aquí lo voy a comprobar con el voltaje de 110 voltios pero también puede funcionar para lo que es 220 voltios veamos si yo conecto la punta de la resistencia aquí donde está en la línea ahí podemos ver que el foco se nos ilumina veamos vamos a poner ahí el foco y vamos a tocar nuevamente la línea ahí se nos está iluminando el foco veamos pero esta es una forma pues un poco riesgosa ya que si ustedes no tienen precaución pueden sufrir alguna descarga verdad ya que aquí estamos manipulando una línea que contiene voltaje pues no es muy recomendable por eso vamos a comprobar el otro circuito que está de una forma más aislada y pues podemos este manipularlo con mayor facilidad aquí lo tenemos tenemos nuevamente el mismo un triag y este corresponde al otro diagrama que he hecho por aquí que es este veamos aquí está el este es un fototriag este componente que tenemos aquí tiene cinco pines y pues aquí podemos observar que aquí está instalado veamos veamos ahí está y va conectado pues en el pin 1 lo que es un pulsador normalmente abierto switch que cuando uno lo presiona pues conduce lo que es el voltaje positivo de la batería de 1.5 voltios y ese voltaje entra al pin 1 de lo que es el fototriag y pues cuando el pulso de voltaje positivo llega por aquí internamente a través de una luz une esta conexión de pin 5 con pin 4 ok cuando esa unión se da internamente pues tenemos por aquí verdad una salida esa salida va controlada por medio de la resistencia ya que como podemos observar por aquí ingresa la resistencia es de 190 ohmios y retorna un voltaje de salida pero de baja este de baja corriente y esa pues entra a lo que es a la compuerta del triag pin 3 y entonces comienza a conducir entre pin 1 y pin 2 y el foco se nos ilumina porque cierra el circuito con el neutro veamos ahí está la batería como lo decía es de 1.5 voltios puede estar en buenas condiciones o puede estar usada siempre y cuando tenga entre 1.5 y 1.3 voltios les funciona ok entonces vamos a comprobar este otro este otro circuito para que vean que de igual forma pues nos funciona la forma de aislamiento que tiene esto es que si nosotros pulsamos este botoncito pues las conexiones de voltaje de alterna los tenemos por aquí y no estamos haciendo contacto directo con el alto voltaje es por eso que quizás yo les recomiendo más este segundo probador para los que se estén iniciando en la electrónica para que no vayan a tener algún pequeño inconveniente verdad que les vaya a dar un toquecito de energía eléctrica porque es un riesgo y pues si ustedes usan las precauciones como tienen que ser y toman en cuenta los procedimientos pues cualquiera puede realizar este tipo de probador vean si yo pulso este botón se ilumina el foco vean ahí está eso nos indica que el triac que tenemos aquí está en buenas condiciones ya que si este triac estuviera en malas condiciones por decirlo así si tuviera en corto entre pin 1 y pin 2 al nomás conectar el circuito a los 120 voltios el foco se estaría iluminando pero en este caso pues cuando por medio de la compuerta recibe un pulso de alterna ya que aquí lleva una resistencia de 190 ohmios pues esa resistencia entra por la compuerta del triac y ahí es donde comienza a conducir entre pin 1 y pin 2 verdad veamos ahí está funcionando así que amigos esta es una forma fácil de poder hacer un comprobador de triac y como les decía pues es muy fácil de quitarlo veamos ya que si ustedes dejan este circuito así pues tienen una herramienta más verdad para poder hacer las pruebas de un componente que no se puede comprobar con el tester ahí está aquí cabe de una manera fácil y ahí está instalado bueno si quieren hacer el circuito pues una vez más le voy a poner aquí los dos esquemas como ustedes saben los esquemas siempre los dejamos así más accesible pueden tomarle una captura de pantalla si lo están viendo en un teléfono o si lo están viendo pues en la computadora le pueden dar pausa y pueden tomar una captura de pantalla todas las computadoras tienen acceso a este powerpoint en powerpoint también pueden este entrar verdad y poder hacer una captura de pantalla y pueden tener ahí verdad este esquema en una foto para poder hacer el proyecto verdad así que este es el más complicado al parecer se ve más complicado pero como les decía debido al switch que tenemos aquí pues está aislado totalmente ya que el fototriac se convierte en un aislador de alto voltaje y nos genera confianza de poder manipular el circuito bien hoy vamos a ver el otro que es más sencillo este aquí está el diagrama pues como podemos ver yo aquí lo he marcado para 120 voltios y 220 voltios de alterna ya que este triac pues trabaja a 16 amperios en carga de trabajo ya con un motor y soporta hasta 800 voltios me dirán ¿ahínde estás probando el triac? ¿no estás usando un disipador de calor? pues les diré que como la resistencia del foco de microondas es bastante alta andan como por los 74 ohmios estos focos no demandan mucha corriente consumen bien mínimo la corriente que ellos consumen para hacer la prueba pues el triac no llega pero ni siquiera a tomar nada de temperatura no se siente nada está a temperatura ambiente muy bien amigos como pudimos ver pues este el circuito funcionó y pues este si han llegado hasta esta parte del video les pido ahí verdad que se suscriban al canal que le den like y pues si tienen alguna duda verdad sobre el funcionamiento de este circuito me lo pueden hacer saber en los comentarios y yo pues con gusto voy a corresponder ahí las respuestas según estén a mi alcance gracias por estar ahí pendiente del canal los amigos suscriptores y los que no se han suscrito amigos también pues suscríbanse amigos es gratis nos vemos en un próximo video un próximo video